La hora te presenta el resumen de este 9 de agosto del 2023, lo que debes saber para estar informado. En la portada de hoy, 10 años de advertencia ignoradas, a través de un portavoz vecinos de Villanueva expresan su decepción y frustración por la falta de mantenimiento en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico. Conozca más detalles. Además, la candidata de la UNE, Sandra Torres, declinó su participación en un debate. Lo anterior contrasta con lo que había dicho en el 2015 sobre la importancia de debatir. En el Foro de Elecciones 2023 y Estado de Derecho, asistentes y panelistas demostraron su apoyo a las juntas electorales y el proceso de elección. Nosotros te tenemos la información. En otras noticias, el Ministerio de Ambiente oficializó el plazo de 18 meses para la implementación del reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes. Más información en la nota. Según la SAT, serán desactivados los vehículos que no realizaron el pago del impuesto de circulación durante los últimos tres meses. Puedes conocer nuestro editorial Ideologías Desechables. En la hora Economía, directivos de la Corporación AG y autoridades de la SAT implementaron el verificador integrado de la institución tributaria. Conozca más detalles con nosotros. Para más información, visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra aplicación La Hora para Android y iOS. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!